...450 porque va a aparecer un tsunami en la piscina, va a empezar a meter los pies y China le está animando, él debe saber que va al ritmo de récord del mundo porque siempre hay sus trucos entre entrenador y nadador y tiene que acabar a 26-3, puede acabar a 26-3, voy a decir, este nadador tiene un último 50 tremendo si acaba a 26-3 tenemos récord del mundo, 26-36 es el límite para acabar pues ahí está el sprint, saca los pies, está apretando con todo, lo tiene, lo tiene, lo está rozando lo roja, lo va a batir, lo va a batir, ahí está, 14-34-14, lo ha conseguido, vaya últimos 500 metros 25-94 ha acabado, decía yo que podía acabar a 54, me ha acabado, 54-22, maldita barbaridad bueno, aquí se ha hecho con el bronce, pero eso casi ya es anecdótico después de lo que acabamos de ver increíble, el último 50 de este señor, ya decíamos que dos segundos no era mucho me hubiese gustado ver a Hackett aquí, que Gran Hackett también tenía un buen final lo que pasa es que normalmente iba tan solo al final, que no sacaba tanto, que no tenía ese sprint extra y mira, mira la cara, está absolutamente como si no hubiera hecho nada y ha rebajado 42 centésimas el récord de Hackett una persona que acaba 25-94, 1.500 es perfectamente capaz de nadar algo más rápido, seguro y va a darle la mano a Cosrein, porque sabe que tiene gran parte de culpa a Cosrein que le ha hecho el liebre en esos primeros 700-800 metros y le ha permitido coger esa velocidad crucero que le ha permitido al final destronar nada más y nada menos que a Gran Hackett Madre mía, Gran Hackett ya es historia este récord que ha aguantado toda una década, que ha aguantado el poliuretano este jovencito de 19 años acaba de destrozarlo y además dando la sensación es que no se le ve esfuerzo de no haberse despeinado bueno, vamos a ver otra vez la ola mexicana y yo creo que el hombro del campeonato es Locti, pero es también Sum sí, porque ha batido un récord en el mundo, igual que Locti, eh si Locti no llega a batir el récord en el mundo ya tendríamos las dudas de quién ha sido, un récord de muchos kilates pero un récord que ha aguantado 10 años, que parecía que nadie se podía acercar a él que el que más cerca se quedó fue Miluli que se quedó a 3-4 segundos y este jovencito que entrena en Australia ya lo decía Coterell, el entrenador de Hackett que estaba llamado a ser el sucesor y lo acaba de mostrar aquí ante su público en su segunda gran aparición internacional este ejemplo estuvo en Roma fue bronce con 17 años tan solo pero desde luego en Roma no se veía un fondista de este nivel y luego aquí se apunta de coger a Cosrein, eh ha hecho unos últimos 500 como nos estoy acostumbrado muy buenos muy buenos